La Alcaldía de Cuenca, en el marco de sus políticas de seguridad y convivencia ciudadana, fortaleció la capacidad operativa y logística de la Policía Municipal Guardia Ciudadana, a través de la dotación de equipamientos adecuados para que el personal cumpla de mejor forma sus funciones al servicio de la ciudadanía. Contentos, felices, satisfechos y por supuesto un nuevo reto para nuestra Guardia Ciudadana, que creo que el cambio ha sido evidente y sustancial. Para el efecto se adquirieron uniformes, equipos de comunicación, movilización, esto incluye 70 uniformes operativos para una mejor ubicación e identificación del personal por parte de los ciudadanos locales, nacionales y extranjeros. Es un proceso que hoy empieza y que indudablemente de aquí nos corresponde y nos obliga a trabajar con tesón, con mucha alegría, con mucha fuerza todos los días, por el bienestar de cuencanas y cuencanos. Dentro de las funciones que realizará la Policía Municipal Guardia Ciudadana está el controlar el orden y el uso indebido del espacio público, proteger parques, jardines y el medio ambiente.